Donde está Carolina que no la veo Reclamando las cartas en el correo Reclamando las cartas en el correo Esa la panchita y niña María Si no tienes que comprar la batería Esa la panchita tan demorada Con lugar con pieritas en la quebrada Esa la panchita tan demorada Con lugar con pieritas en la quebrada Reclamando las cartas en el correo Reclamando las cartas en el correo Oe, oe, oa Hace días que no viene la Rosa Elena Oe, oe, oa No vio a los otros niños ¿Qué está pasando? Que quedaron dormidos ¿Qué está soñando? No vio a los otros niños ¿Qué está pasando? Que quedaron dormidos ¿Qué está soñando? Una canción no hará brotar la anhelada libertad Pero tal vez me haga soñar por lo que más quiero alcanzar Hay que soñar sin despertar viendo los caminos florecer Y los caminos recorrer a la justicia y la verdad Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir En tiempos buenos o en tiempos malos por lo que amo me quedaré aquí La canción no bastará para sembrar un porvenir Solo luchar sin desistir, tu la ilusión renacerá La solución no está para ti Tienda la espalda en la verdad Tienda la espalda en la verdad Solo mi fuerza nos da Para volver a comenzar Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir En tiempos buenos o en tiempos malos por lo que amo me quedaré Somos una raza bajo el mismo sol, somos el legado del amor de Dios Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir Soy colombiano hasta morir En tiempos buenos o en tiempos malos por lo que amo me quedaré Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir En tiempos buenos o en tiempos malos por lo que amo me quedaré aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.